Señores y señores, ganó Santos Laguna, la repesca, impuso autoridad a pesar de un partido mediocre para los guerreros. Vámonos rápido señores, se alinearon los astros y no los de Houston. Mi frase es esa de la nueva, vámonos rápido. Un partido bastante complicado donde Santos repetía al rival que enfrentó la última jornada, el Atlético San Luis. Un rival difícil, literalmente, difícil porque San Luis en la jornada 17 se encerró literalmente. Le convenía a ambos el empate, hoy no era la excepción. Hoy Santos Laguna salió a ganar, salió a buscar eso que tanto necesitaba. Avanzar, pelear, meter goles contra ese rival tan complicado como lo era el Atlético San Luis. El primer tiempo, literalmente, Santos intentó mucho, intentó de todo, peleó de todo, no le salía. La primera jugada en el minuto 11 de Gorriarán y Valdés, jugada de maravilla, cosa que, vamos a hacer esto y ser sinceros señores. El partido, todo hasta el minuto 60, que fue el gol, 60 por ahí, que metió el gol a Ayrton Preciado. Todo el partido iba a 0-0, gracias a que Santos no concretaba y a otro hombre del Atlético San Luis llamado Ignacio Barovera. Marcelo Barovero, el portero exrayado, que ya tocó Europa, la verdad, Monterrey hizo un error en soltar una clase a este arquero. Porque Marcelo Barovero ha tajado, tenía increíble este partido, lo tenía en las manos, tenía tajadas, tenía toda la etapa. Una de último momento a Gorriarán, increíble lo que hizo Marcelo Barovero. La verdad, un gran portero lo es el trapito Barovero. Pero, continuando, Santos llegaba, llegaba, no concretaba, hasta que en una jugada, Ayrton Preciado contra Barovero, solos, uno contra uno, Ayrton Preciado, la bestia como lo llaman muchos, despertó y marcó un gol. Callando, diciendo, señores, si no estuviera tanto lesionado, hubiera brindado tanto este equipo. Y lo está brindando, felicitaciones Ayrton Preciado. Después, Santos llegó, Santos llegó, nunca se rindió, a pesar de que San Luis, con los cambios, este Werner, Facundo Werner, un jugador muy importante, empezó a mover y asustar un poco a Santos Laguna. Después de esto, ocurre un penal que Jesús Osejo hace una barrida sobre un jugador de San Luis, que le topa en el pecho, luego en el brazo, marcando, diciendo que le pegó en el rostro. Si era criterio penal, no lo sé, pero según hay una regla que dice, todas las manos en el área, sean intencionales o no, se tienen que marcar como penal. Algo así había escuchado, señores, o ahí si alguien se sabe, ahí el reglamento que me eche la mano. Y lo marcó, como dije al inicio, los astros se alinearon y no los de Houston. Ignacio Geraldino, por fin, los que tanto lo estábamos esperando, marcó un gol. Señores, sí, así es, Ignacio Geraldino marca un gol, marca un gol por fin, de penal, lo tiró de maravilla. Obviamente, muchos dicen, no hay que irse por eso, por un penal no es Dios. No, señores, es un gran momento para festejar, para que tenga apoyo emocional. Nunca, la afición de Santos nunca le ha brindado apoyo a Ignacio Geraldino. Muchos dicen, si es un penal, no me calla, ¿ok? No, 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 es gol, cabrón. Y de seguro, tú que lo criticabas, le mentabas la madre, te burlabas de él, que nunca hizo nada, ya metió un gol y debiste haberlo festejado con todas las ganas. Ignacio Geraldino le acaba de callar la boca a cada, a cada cabrón que nunca creyó en él. Yo siempre estuve al 100% creyendo, apoyé a Freddy Nestroza, a Mauricio Cuero, a Leomar Marconi, al que sea el que me quisieran, lo apoyé con toda el alma. Nunca den por vencido que si un jugador va a rendir o no, porque así es Santos, ahí está Ayrton Preciado el caso. Ayrton Preciado sorprendió. Y qué bueno que Santos Laguna tenga este gane y esta oportunidad, porque la va a necesitar para el futuro. Vámonos, Santos Laguna enfrentará a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en cuartos de final. Duelo de poder a poder, cantera contra cartera. Más bien, este es un rival que se van a echar un tiro y como dijo una vez el gran David de la Garza, un rival al que Tigres le teme enfrentarse en rondes de eliminación, es a Santos Laguna. Nos vemos para analizar, fecha y horario por confirmar, pero señores, ánimo, apoyen, apoyen a Santos. Es lo único que pueden hacer, apoyen a cada cabrón que se rompe el alma. Si él mete gol, si él no mete gol, apóyenlo, pónganse la playera. No que sean porristas ni nada, apoyen. Saludos.